La Biblia La Biblia Es el Dios de los valles Si algo anda mal Lo cambia bien El Dios de buenos tiempos Es el Dios de los malos El Dios del día Desde la noche también Nunca pierdas la fe Cuando estés en la montaña Pues no será fácil Cuando en la noche estés Vas cuando estés en el valle En pruebas y tentaciones Allí tú sabrás Que tú solo no estás El Dios de la montaña Es el Dios de los valles Si algo anda mal Lo cambia bien El Dios de buenos tiempos Es el Dios de los malos Es el Dios de los malos El Dios de los malos Es el Dios de los malos Es el Dios de los malos Gracias.